A través de datos del Observatorio de Rayos X Chandra de la NASA y otros telescopios, investigadores descubrieron que agujeros negros supermasivos en el universo crecen más rápido con respecto a la cantidad de estrellas que se forman en sus galaxias. Los descubrimientos de dos grupos independientes de científicos muestran que los agujeros negros en las galaxias masivas han crecido más rápido que en las menos masivas. Los científicos calcularon la relación entre las tasas de aumento de un agujero negro supermasivo y las estrellas en su galaxia anfitriona y los resultados arrojaron que para las galaxias que contienen cerca de 100 mil millones de masas solares en estrellas, la relación es 10 veces mayor que la de las galaxias que contienen aproximadamente 10 mil millones de masas solares en estrellas. Los científicos hallaron que las masas de los agujeros negros eran cerca de 10 veces más grandes que las masas estimadas por otro método. En su investigación, los especialistas detallan que casi la mitad de los agujeros negros que se muestran tenían masas estimadas en por lo menos 10 mil millones de veces la masa del Sol. El resultado anterior los coloca en una categoría de peso extremo que algunos astrónomos llaman agujeros negros ultramasivos. Notimex Notimex Notimex